¿Estás hablando en serio, Santiago? Suegrita, este, vaya a echarse un baño porque ya le dije que usted va a ser la madrina. Está bueno. Pero acuérdate que después del bodorrio me tienes que dar mi lana. Cuente con eso, Dominga. Así sí, mija. Baila con el señor. Santiago. ¿Estás hablando en serio? Nunca había hablado más en serio en mi vida. ¿Te tienes que arreglar? Porque ya hablé con el padre y nos está esperando. Pero es que yo no puedo permitir que te cases conmigo solamente para que Dominga me diga el paradero de mi mamá. No es correcto, Santiago. No lo estoy haciendo solo por ti. Me harías el hombre más feliz si hoy te casas conmigo. Contigo aquí a mi lado Por fin le he desterrado La duda al corazón ¿Aceptas? Tú, la dueña de mi vida Por favor, soy adicto a las emociones fuertes Y contigo Las he tenido todas No me digas que no Santiago, lo estás haciendo solamente para que yo encuentre a mi mamá, ¿verdad? Ya deja de pensar en eso y apúrate porque no podemos dejar plantado al padre Íñigo Y yo ya estoy listo para la ceremonia ¿Qué tal me veo? Muy guapo ¿Qué tonterías estás diciendo? La que se va a ver realmente hermosa con su vestido de novia ¿Eres tú? Ay, Santiago, tú estás loco de romate Esto también es cierto Porque para casarse hay que estar zafado Fernanda Peque Vine a buscarte para que desayunáramos juntos Pero no te encontré ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te pasa? Que todo está siendo muy doloroso, Damián La muerte de mi nana, luego la de Eduardo Y ahora darme cuenta de que Liliana ya de plano perdió la razón Es que Dios mío, yo no sé qué hemos hecho para merecer todo esto Papá, eso es pasar por encima de mí A ver, ¿cuál es tu objeción de que Bárbara hable con Franco Santoro? A ver Ya te dije que ese asunto yo lo he venido tratando Y no entiendo por qué de buenas a primeras ella quiere entrometerse Porque sutilmente con mi presencia, yo puedo ayudar a cerrar el negocio La situación de Lactos cada día es más grave Y si no tenemos el dinero de Franco Santoro, la empresa de tu familia va a naufragar Estoy consciente de la magnitud del problema Lo que no me explico es por qué de repente y sin consultarme Tú decides participar en... Porque a mi esposa le importa mucho el porvenir del Grupo Lactos No olvides de que gracias a su tesón y visión empresarial Logramos colocarnos y hacer del Grupo Lactos la empresa mexicana más importante del país Por lo mismo, tiene mi apoyo absoluto Bárbara, hoy se va a reunir con Franco Santoro, te guste o no Mira, Damián, yo nunca pensé decir esto, pero Me quiero ir de la hacienda Me quiero ir contigo, me quiero ir lejos de aquí Quiero que hagamos nuestra luna de miel Pero también que tengamos nuestra casa Algo tuyo y mío, algo como cualquier pareja ¿Te estoy pidiendo mucho? Por supuesto que no ¿Entonces sí estás de acuerdo conmigo? Por supuesto que sí, Peque Yo contigo estoy al fin del mundo Si tú no estuvieras conmigo, Damián Todo sería tan difícil Gracias Sí, diga Te espero en la oficina en una hora Por tu bien y por tu futuro Sé puntual Era florecita Unos proveedores me esperan en la empresa Hay gente que le debemos dinero Pero Mira, Damián, yo creo que después de nuestro viaje de luna de miel Ya dejamos de vivir aquí ¿Sí? Se va a hacer como tú digas Aunque esté muy sorprendido por tu decisión Siempre has querido estar cerca de tu padre Sí, pero Yo creo que si seguimos viviendo aquí Pues nuestro matrimonio puede fracasar Por mi familia, a ver, sí Yo no me casé para divorciarme Monstruo Yo voy a hacer todo Todo lo que sea necesario para cuidar lo nuestro Todo Y voy a hablar con mi papá Ya para decirle sobre nuestros planes ¿Sí te parece? Claro que me parece Para mí el matrimonio no es un juego, Damián Y quiero que sepas que voy a luchar por nuestra felicidad Yo, Peque, yo Yo te lo aseguro que también Yo lo sé Y escucharlo no sabes cuánto me reconforta Soy yo, Liliana Eduardo La señorita está rete dolida Cuando vino su urbana a verla De plano la corrió Váyanse Liliana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Flaco Está reaccionando Sí, Chaparrita ¿Dónde estoy? En mi casa, don Silvestre Soy Jacinto Jacinto Cordero ¿Se acuerda de mí? ¿Y cómo es que vine a parar aquí? Es que Entraron a robarle Y bueno, le dieron una tremenda paliza Un amigo que lo iba a buscar lo encontró desmayado A robarme ¿Qué diantres me iban a robar a mí? Lo único que me podrían robar ya no está conmigo Fue su desgraciado de Jairo El mismo infeliz que son sacó a mi hija Para detener borrachos en su captina Se canalla aseguran que Martina le robó algo y Y creen que yo la estoy escondiendo Junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar